¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al fabuloso mundo de Kiros, gracias por regresar y si no se han suscrito, ¿qué esperan para hacerlo? Acá abajo está el botón de suscribirse El día de hoy les quiero hablar de un libro de un autor que realmente es bueno yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen y si no lo conocen, este autor es japonés es... ha estado nominado muchas veces al premio Nobel de Literatura, desafortunadamente o afortunadamente no lo sé, nunca lo ha ganado, es conocido como el AMLO de los premios Nobel de Literatura, lastimosamente sin embargo es uno de mis autores favoritos El día de hoy les quiero hablar de Haruki Murakami y su libro Al sur de la frontera, al oeste del sol La historia nos habla sobre Ahime, Ahime es un... bueno, nos habla desde su infancia, ¿no? desde que tenía 12 años y su relación con su mejor amiga Shimamoto, de la cual se enamora desafortunadamente no hay nada, pero suceden otras cosas, se se va a la universidad y se separan por cuestiones de la vida, entonces Shimamoto, Jaime entra a estudiar literatura en una universidad pequeña de Japón y... y por todo lo que le tocó vivir con su separación con Shimamoto es un tanto infeliz, un tanto insatisfecho con la vida y así vive muchos años, deambulando por la vida sin tener un rumbo, una meta, no sé, no tenía ganas de vivir, simplemente solo vivía por vivir, entonces conoce a Yukiko que se convierte en su esposa con Yukiko tal vez es feliz en cierta medida, empieza a tener ciertas metas, tiene hijos, pone un restaurante, se hace un tanto adicto al trabajo, le empieza a ir bien, escucha mucho jazz, lo cual me gusta porque menciona muchas canciones, ella es realmente muy buena, ya saben, Murakami siempre incluye este factor musical en sus libros muy muy grande que realmente me atrapa muchísimo y me conecta más con los libros, y entonces le empieza a ir bien, empieza a destacar, empieza a tener dinero, digamos que es feliz, pero entonces reaparece Shimamoto, la mejor amiga de Jaime, de la infancia, de la cual estuvo enamorado y la cual quizás sea su gran amor. Y la aparición de Shimamoto la hace tener muchas dudas sobre su existencia, si es feliz, si no es feliz, si está haciendo lo correcto, si no está haciendo lo correcto, si debe dejar todo e irse con Shimamoto, abandonar su vida con Yukiko, sus hijas, su trabajo, sus restaurantes, dejar todo por irse con Shimamoto, entrar en esa duda y entonces el libro nos va narrando cómo va viviendo esas dudas, cómo vive el reencuentro con Shimamoto muchos años después, las emociones que le despierta y también lo vuelve a confrontarse con sus sueños de niño y con lo que actualmente es, entonces dices, wow, ¿qué va a pasar con Jaime? ¿se va a quedar con Yukiko y sus hijas? ¿se va a ir con Shimamoto? No lo sabrás hasta que le hace el libro. Este libro realmente me gustó muchísimo porque como mencioné antes, lo que me gusta mucho de Murakami es que mete mucho el factor musical dentro de sus libros, la música realmente son parte complementaria de la historia y vas y escuchas la canción que te dice ahí y realmente hace que hagas un clic, me emociona el más grande con el libro, entonces cuando escuchas, a mí me pasó que después escuchaba la canción que mencionaba en el libro en otras partes y me acordaba del libro y dices, wow, qué lindo, qué genial. Y también me gusta mucho la manera en que escribe Murakami, eso lo hace de una manera muy sencilla, muy fácil de leer y realmente se avanza muy fácil en la lectura y lo cual las conlleva también a que te atrape y la historia que maneja de Jaime y sus sueños, sus metas de niñez, cómo se van perdiendo a lo largo del camino y tal vez se va haciendo de otras metas y cómo la aparición de Shimamoto hace que tenga que confrontar lo que ha conseguido con lo que quería y entonces como que dices, wow, me pregunto qué estaré haciendo yo cuando tenga 40 años, habré conseguido las metas que me planteé ahora, serán diferentes, habré olvidado esas metas, no lo sé, entonces este libro me hizo pensar en eso, más que nada en las metas que tengo ahorita y el pensar, bueno, el sí, el pensar, este, en dónde voy a estar en 20 años, habré cumplido estas metas, tendré otras metas como las de Shimamoto, como las de Jaime, perdón, me confundí, ay, estos números japoneses. Y sí, es un libro realmente muy recomendable, le doy 5 de 5 estrellas, realmente me gustó todo desde principio a fin, las canciones que mencionó, la historia, los temas que trata, son realmente muy buenos y no sé, sería muy bueno hacer un video dentro de 20 años y ver si realmente cumplí las metas que tengo hoy en día. Y a grandes razones, esto es el libro, esto ya mencioné las razones por las que me gustó y realmente les recomiendo mucho que lean Al sur de la frontera, al oeste del sol, de Haruki Murakami, un libro realmente muy bueno y fácil de leer y padre y emocional y te hará confrontarte. Si ya estás, si ya eres mayor hará que confrontes tus metas de hace 20 años con las actuales y si ya eres joven como yo, te hará pensar en tu futuro. Hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por ver, suscribirse, darle manita arriba, dejar sus comentarios y todo lo que ustedes hacen. Yo me despido, nos vemos en el siguiente video y hasta aquí. Chau.